La recuperación de la escuela infantil, un puesto de cetrería con búhos y halcones, un porche para cocinar migas, otro de pesaje y otro de consultorio de un curandero, un nuevo lago para los patos, un castañero solidario y figuras de cigüeñas son algunas de las novedades que incorpora este año el Belén viviente de Pelayo. Una abarriada que se convierte en Belén durante unos días para representar las escenas cotidianas de la época y el nacimiento de Jesús. Una recreación que quedó inaugurada el pasado sábado y de la que ya pudieron disfrutar quienes se acercaron hasta el recinto que alberga el poblado en torno al portal. Más de 300 figurantes, todos ellos vecinos de Pelayo, dan vida a sus personajes por lo que desde la Asociación de Vecinos destacan la implicación de toda una abarriada. De igual modo los representantes vecinales agradecen la colaboración del Ayuntamiento para que cada año se pueda celebrar el Belén, una de las citas más esperadas de la Navidad en la ciudad que además tiene carácter solidario ya que lo que se recaude por aportaciones voluntarias y venta de productos será entregado a obras benéficas. Muy contenta y muy orgullosa de mi barriada ya que todos los vecinos están involucrados en esta... en que no hemos venido ya Pelayo no es Pelayo, es Belén, desde hoy hasta el 18 de diciembre. Agradeceros al Ayuntamiento de Algeciras, a todas las delegaciones que la hemos tenido aquí desde el primer momento. Es la delegación de turismo la que coordina al resto de departamentos del Ayuntamiento que trabajan junto con los vecinos en el montaje. Es la verdad, es un duro trabajo porque llevamos un par de meses trabajando y me gustaría agradecer, aunque sea turismo, la delegación que coordina, pero feria y fiestas, alumbrado, educación también ayudado, Algeciras, por supuesto, y el tema de policía y seguridad, son casi todas las delegaciones que están implicadas y bueno, un orgullo trabajar con vosotros porque cada año superáis y felicitar no solo a la barriada, sino a toda Algeciras por el Belén que tiene e invitar a todos a que asistan porque además este año con el puente son más días, son martes y jueves también abrirán. Desde el Ayuntamiento insisten en la aportación de los vecinos que se vuelgan con el Belén de su barriada. Y gracias a los vecinos de Pelayo, gracias al esfuerzo que hacen muchos. Aquí una de las figurantes está con tratamiento de quimioterapia, pero hace el esfuerzo, a pesar del día de la lluvia, de estar aquí vistiéndose para dar ese ambiente tan bonito que es el Belén viviente de Pelayo. Las visitas para el público se van a repetir los sábados 10 y 17, de 7 de la tarde a 9 de la noche, mientras que los días 4, 6, 8, 11 y 18, la apertura será desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Además, desde las 12 hasta las 4 de la tarde, el Belén viviente podrá ser visitado por los centros escolares de la ciudad.